Mi nombre es María Elisa Solana, soy profesora adjunta regular del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y a continuación voy a darles una introducción a la parasitología médica a fin de que posean las herramientas para poder entender y manejar el vocabulario referente a los seminarios y teóricas de nuestra área. Les voy a plantear los objetivos de la clase que tienen como primer objetivo o lugar dar una introducción de la parasitología médica, la cual por supuesto que está basada en un montón de cosas que no se sabe, es decir, un montón de interrogantes, que es una asignatura pendiente que es necesario resolver para que podamos entender qué papel juegan los parásitos, que son eucariotas en este caso, como responsables del desarrollo de enfermedades. Entonces vamos a referirnos durante el transcurso de esta clase a ciertos conceptos de parásitos y parasitismo, de su diversidad, de la interacción entre el parásito y el hospedero, lo que determina la infección y la enfermedad parasitaria, qué distribución geográfica y demográfica tienen los parásitos y cuáles son las medidas profilácticas de las enfermedades parasitarias, así como su diálogo. Nos preguntamos por qué estudiarlos, cómo hacemos para estudiarlos y en qué momento estudiarlos. Y vamos a ver si encontramos alguna de las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué nos preguntamos que tenemos que estudiar estas patologías? En principio tendría que decirles que los parásitos ocupan un lugar de privilegio. Este privilegio tiene que ver con que hay ciertas condiciones que favorecen su permanencia. Este privilegio está dado como la probabilidad o la causa de enfermedades infecciosas. Salvo algunas pocas especies, los parásitos, a diferencia de los virus y de las bacterias, no producen una mortalidad elevada. Sin embargo, no son enfermedades delignas. Entonces, fundamentalmente, tiene que ver que su presencia afecta fundamentalmente a la población pediátrica. Y entonces, en eso no nos queda demasiado difícil pensar que si un parásito está afectando a la población pediátrica, seguramente está comprometiendo su desarrollo, tanto corporal como cognitivo. Por lo general, estas infecciones, a diferencia de los virus y de las bacterias, producen enfermedades o infecciones de evolución crónica, es decir, de tiempos prolongados, a tal punto que se puede adquirir una infección durante la edad pediátrica, cuando uno es niño, y aparecer la enfermedad o desarrollarse la patología a edades posteriores. Para que quede claro esto, les tendría que contar, como ejemplo, la enfermedad de Chagas, en donde ustedes saben que los más afectados son gente de 30, 40 años, en donde comienzan con, algunos de ellos, con compromiso cardíaco en forma de arritmias y alteraciones de la conducción del impulso nervioso en el corazón. Y esto no se da porque adquirieron la infección la semana anterior, 15 días, un mes antes, sino que es una infección que, seguramente, el portador del tripanosoma cruzi lo ha adquirido durante su infancia a través de la picadura de la vinchuca, pero la patología aparece hasta décadas después de haber adquirido la infección, es decir, de haber incorporado o ingresado de parásito en el organismo. Y, por supuesto, si afecta la salud de las personas y no les permite a las personas acudir a sus trabajos, afectan negativamente la capacidad económica de países que, por lo general, están empobrecidos porque, por algo, la población adquiere parásitos y esto afecta vastas regiones del planeta. ¿Por qué estudiarlos? En segundo lugar, les vamos a brindar algunos ejemplos. Y el más claro, quizás el más grave, es la malaria. Fíjense que la malaria, según su distribución, que lo vemos en el mapa, afecta las zonas tropicales de nuestro mundo, digamos. Y esas zonas tropicales también coinciden con zonas de mucha pobreza, en donde la infraestructura sanitaria deja mucho que desear. La malaria anualmente infecta a casi 300 millones de personas. Y cuando nosotros estamos diciendo la palabra malaria, en ese momento se están infectando 10 niños con esta enfermedad. Esta enfermedad también mata a las personas. Es como les decía hace un rato, no todas matan, hay unas pocas, y el ejemplo de estas pocas es la malaria, que anualmente hay 700.000 menores de 5 años que mueren por esta parasitosis. Y en el continente africano, en donde esta enfermedad ejerce un efecto devastador, mata alrededor de un millón de personas por año. Entonces, por eso, en ese recuadro en donde aparece el mosquito transmisor de esta parasitosis, tenemos que decir que la malaria mata a 3.000 niños cada día en el África. Por tanto, como ven, los números nos hablan de que es una patología que obviamente está totalmente desatendida, que si bien se han aunado esfuerzos para combatirla, sigue yendo a la vanguardia de la ciencia y de la tecnología en cuanto a que sigue afectando gran parte o una importante parte de la población. Otro ejemplo que les mencioné antes tiene que ver con la enfermedad de Chagas. Allí ven un niño afectado con la enfermedad de Chagas. En algunos niños, la primulfección o el ingreso del patógeno se ve clínicamente. En este nene se puede ver que la vinchuca, que lo ven en este recuadro, le ha picado parte de su ojo y entonces aparece este signo que es típico de la enfermedad de Chagas y que nos habla que este niño ha recientemente picado. Esta situación hace pensar que la infección fue hace poco tiempo y que el sistema de salud podría actuar sobre el tratamiento de este chico para brindarle una cura. Pero sin embargo, esto solo ocurre cuando pasa en esta zona del cuerpo y además cuando la población afectada puede darse cuenta de estos signos de alarma. Cosa que en zonas endémicas puede pasar desapercibida o no brindarle la importancia que esto merece. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la enfermedad de Chagas, si bien es una estadística bastante antigua, hablamos que existen los años perdidos por discapacidad. La enfermedad afecta durante el año 1990 fue 341 y en el 2460, entonces vemos que va incrementando la cantidad de años perdidos por muerte prematura en un individuo joven, por ejemplo, y los años perdidos en total han ido creciendo a partir de la afección por este parásito. En este cuadro pueden observar alguna, está en inglés, disculpenos, en donde se puede ver que el número de poblaciones de riesgo, entonces ven durante la década del 80, en el año 2005 y en el año 2010. Entonces, están viendo que la población en riesgo ha disminuido, el número de personas infectadas también ha disminuido y esto tuvo que ver con las campañas de eliminación o de control sobre el insecto vector, esto es, campañas de fumigación que fueron comandadas o coordinadas por la OMS y que afectó a gran parte de nuestro continente. Entonces, pueden ver que el número de casos por año pasó de 700.000 en la década del 80 a 38.000 o casi 39.000. Entonces, esto tuvo que ver con las campañas de fumigación para evitar la transmisión y que aparecieran casos nuevos. Sin embargo, aparece un valor que tiene que ver con la transmisión congénita en el cual sabemos que las mujeres en edad fértil que se encuentran transcurriendo la etapa crónica de la infección pueden transmitir la infección a sus hijos. Entonces, ven que este valor, si bien ha disminuido, se mantiene en cierto modo porque tiene que, la fumigación tiene que actuar sobre niñas, sobre el efecto de transmisión en niñas que luego sean mujeres que puedan transmitir la infección a sus bebés. Entonces, como si queda claro que la transmisión vectorial pasó de 41.000 en el año 2000 a 2005, en cinco años después, bajó a 29.000 casi 30.000, con lo cual también está hablando de una disminución en la transmisión. Entonces, por supuesto que el número de casos se mantiene constante de 12.500 a 12.000 porque esto es intrínseco de la capacidad del parásito de producirlo. Entonces, vamos ahora a los elmintos. Vemos que más o menos todos ellos, los elmintos recuerden que son los gusanos que pueden afectar la capacidad productiva de la población y entonces pueden ver que más o menos tienen la misma distribución en edad que afecta a los adultos y que todos ellos afectan más o menos en la misma escala en la misma escala, tanto sea la escariosis, la tricocefalosis y la uncinariosis. Entonces, viéndose los mayores de 15 años afectados por la presencia de estos parásitos por acumulación, básicamente. Bueno, esta diapositiva es un poco complicada de explicar en ausencia, de manera no presencial, pero tenemos que ver que en cada uno de estos están graficados diferentes elmintos. Estos son las uncinarias, estos son ascaris y este es strichuris, que son todos parásitos intestinales. Entonces, fíjense que está el continente asiático, el continente latinoamericano y el sudeste asiático. No, perdón, el Asia subsahariana, esto es África, perdón, África subsahariana. Entonces, cuando nos preguntamos cómo estudiarlos, nos vamos a centrar en cuatro heces fundamentales. El primero de ellos es el conocimiento. El conocimiento de qué? Del ciclo biológico, es decir, cada una de las modificaciones y transformaciones que sufre el parásito en su desarrollo, que no es ni más ni menos que la ontogenia o el desarrollo de este parásito. Entonces, esto es fundamental porque cuando nosotros tenemos que hacer el diagnóstico a una persona, a un paciente, estamos con un flabón de los hospedadores que pueden formar parte de ese ciclo biológico. Entonces, es importante conocer en qué condición puede haber ingresado el parásito en el paciente, es decir, conocer cuál es su ciclo de transmisión, del cual en un momento me voy a detallar un poco más de qué se trata la diferencia entre el ciclo biológico y el ciclo de transmisión. Entonces, es fundamental que el médico sepa cuál es el ciclo biológico para saber qué estadio ha ingresado, en qué condiciones ha ingresado, mediante qué conducta, por ejemplo, y además entender cuál o cuáles estadios evolutivos del parásito se encuentran presentes en el hospedador. Entonces, para eso es fundamental que podamos comprender la morfología y la función que ejercen cada uno de esos estadios en el hospedador. Entonces, podemos entonces así comprender estas características para poder inferir, por ejemplo, sus mecanismos patogénicos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, muchas de esas estructuras que presentan estos parásitos contribuyen a su opción patogénica. Por ejemplo, si pensamos en un parásito que está en el intestino y presenta en el eczema anterior una especie de lancetas, de lanzas cortantes que son capaces de penetrar en la mucosa intestinal, podemos entender por qué el paciente eventualmente sufre sangrado en el éxito intestinal. Entonces, esta característica morfológica me ayuda a comprender la patogénea de este parásito que me estoy refiriendo y que es bastante frecuente en los niños. ¿Está bien? O, no solo cosas morfológicas, sino en dónde está y qué función cumple, porque no solo tiene características morfológicas para producir daños, sino también algunas estrategias, algunos mecanismos, algunos pasos y algunos circuitos muy particulares. ¿Está bien? Bien, esto también me va a servir para, en el caso del laboratorista, para llegar al diagnóstico, ¿cierto? Porque el hallazgo de una estructura con una característica particular en la muestra biológica en cuestión me va a ayudar, le va a ayudar al laboratorista para, en el caso de poder hacerlo, poner nombre y apellido al agente patógeno y de esta manera hacer un informe adecuado para que el médico haga algún tipo de intervención. ¿Está bien? Bueno, entonces una vez que se pudo conocer el ciclo biológico, entender las características morfológicas para llegar al diagnóstico, o bien para entender la acción patógena, también los mecanismos de acción patógena que tiene, como qué funciones tiene o qué mecanismos son capaces de desplegar para producir esa patógena y que se evidencie en el paciente como signos y síntomas, es fundamental poder hacer una asociación luego entre la epidemiología y la profilaxis. ¿Por qué? Porque esto permite entender también cuáles son las condiciones por las cuales el parásito, las condiciones ambientales, sociales, culturales, etcétera, puede, el paciente pudo haberse infectado. ¿Está bien? Y a partir de eso, tratar de inferir medidas profilácticas. Es decir, bueno, evitar tal o cual situación para evitar una nueva transmisión, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de parásitos? Nos decimos, ¿qué es el parasitismo? ¿Qué son los parásitos? Y desde mi instancia, ¿cuán amplia, cuán diversos? Hay muchos parásitos, son todos iguales, son parecidos, hay mucha diversidad, hay mucha heterogeneidad. Y, ¿por qué hay parásitos en algunos, o parasitosis, mejor dicho, en algunos sitios o no? ¿Cuáles son los factores que determinan, que existan en algunas regiones del planeta ciertos parásitos y en otras no? ¿Cómo producen las enfermedades que vamos a ver en medicina? ¿Cómo se previenen? Evidentemente, ¿y cómo se diagnostican? Obviamente, las tengo que diagnosticar para poder hacer medias. Bueno, y el parasitismo, de cualquier manera, nos hace pensar que existe una dependencia. ¿No es cierto? Cuando nosotros nos hablamos de una persona o de alguien que tiene, uy, es un parásito, siempre tiene una connotación negativa y hablamos de que vive expensas de algo, ¿no? Y en estos organismos pasa exactamente lo mismo. Tienen una dependencia estructural y metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren del ambiente, ¿sí? Para poder estar, desarrollarse, ¿no? Es decir, cambiar de estadio, completar su ontogenia, como dije antes, ¿sí? Y también alcanzar el estadio de adulto, en el caso de que fuera un elminto, por ejemplo, ¿sí? Y en ese ambiente no solo se puede desarrollar, sino que también se tiene que multiplicar, porque una de las estrategias fundamentales es aumentar la progenie, la cantidad de progenie de individuos que genera para asegurarse la transmisión, ¿no es cierto? Para poder generar nuevos estadios que puedan diseminarse en el ambiente y favorecer la posibilidad de transmisión. Y por supuesto que hay una dependencia metabólica, ¿no es cierto? Los parásitos están en determinados ambientes y consumen nuestras propias proteínas, nuestros propios nutrientes, nuestras propias macromolecinas. ¿Está bien? En algunos casos, desde ese consumo se evidencia la clínica. Bueno, entonces el parasitismo como tal es una asociación biológica, en donde un ser vivo, una especie de ser vivo, o una población, se aloja en otra de diferente especie. De esa especie, que es el hospedero, hospedador, se alimenta y puede llegar a causarle daño. No lo ejerce siempre el daño, ¿sí? Porque como vamos a ver, las infecciones parasitarias son de curso crónico. Entonces, esta cronicidad le permite al parásito desarrollarse, aumentar la probabilidad de encuentro con el siguiente hospedador, por ejemplo, y por supuesto que no es una, digamos, una alternativa muy inteligente, digamos, conducir a la muerte del hospedador en forma inmediata, porque no se asegura de esta manera la transmisión. ¿Estamos? Siempre la transmisión requiere de una conducta de parte del hospedador para poder adquirir la infección, ¿sí? Entonces, decimos que tiene la capacidad potencial de producir daño. Entonces, esto lo marca claramente el comensalismo, que ya lo conocemos, en cuanto lo vieron en bacteriología, como parte de la microbiota normal, en donde se presenta cuando dos especies se asocian de tal forma que solamente una de las dos obtiene beneficios al alimentarse de la otra, pero no ejerce ningún tipo de daño en ella, ¿no es cierto? Entonces, es el típico caso del comensalismo donde no hay patología, digamos, desde el punto de vista médico. En este caso no hay patología, salvo ciertas circunstancias en que el hospedador no es capaz de inducir o producir o desarrollar una respuesta inmune y por lo mejor, o esta es insuficiente, entonces estos microorganismos pueden producir daño. Entonces, es el caso de la última asociación, que es el oportunismo, en la cual los organismos, por lo general, no causan patología, excepto cuando el estado inmunitario se vuelve insuficiente. Y este estado inmunitario se vuelve insuficiente, bien, porque exista una patología de base, un tratamiento específico con inmunosopresores o la aportación del virus de inmunodeficiencia humana. Y por supuesto la simbiosis que no da para la medicina, así para la biología, que dos especies están tan asociadas que no pueden vivir sino en esta asociación. ¿Y quiénes son parásitos? Bueno, lo que vamos a ver en esta materia, en microbiología 1, son todos parásitos. O sea, en algún punto, tanto los microorganismos que vamos a ver en virología, vamos a ver, vieron en bacteriología, y vamos a ver en parasitología y en micología, todos tienen la capacidad de producir daño. Entonces, de alguna manera existe una dependencia en el consumo de las macromoléculas del hospedador. Por lo tanto, existe un sentido general de parasitismo en el cual tanto los priones, los virus, las bacterias, algunos hongos, algunos protozoos o protistas y algunos animales pueden producir, pueden ser parásitos. Pero, en nuestra área, a quienes vamos a estudiar son individuos eucariontes, es decir, aquellos individuos que están formados por una o muchísimas células que tienen características de eucarionte, es decir, que tienen un núcleo organizado. Entonces, con esta palabra que acabo de decir, dejamos obviamente a los virus, porque ni siquiera se forman una célula, a las bacterias que viven en la rotación anterior y nos centramos en los hongos y en los protozoos y en los anímites. Los hongos los vamos a ver en micología porque tienen unas características muy particulares a tal punto que forman un reino en la naturaleza especial. Entonces, lo vamos a ver en micología y vamos a ver en esta rotación tanto protistas, que se llaman también, son los protozoos, y algunos anímites. Entonces, acá les presento los dos actores de esta obra de teatro, que es el parásito, que obtiene claramente beneficio, y el huésped u hospedador, el que eventualmente surge un perjuicio por la presencia del primo. Entonces, para redondear académicamente la definición de parásito es que es un ser vivo que habita en la superficie o en el interior de otro denominado hospedador, del que obtiene sustancias nutritivas y el medio ambiente adecuado para desarrollarse y o multiplicarse, y al cual puede llegar a producir el cambio. Entonces, vamos por la definición. Todo ser vivo que vive en la superficie o en el interior. Por tanto, vamos a ver algunos individuos que están sobre la superficie del cuerpo o, por ejemplo, en la epidermis, o en nuestras paneras, digamos, en los pelos o en cualquiera de los accesorios de nuestra epidermis. Entonces, vamos a ver artrópodos, ¿no es cierto? Entonces, entran los sacaros que producen sarna, los piojos que producen pediculosis, ellos también son parásitos. El resto están en el interior, es decir, en cualquier tejido, en el tubo digestivo, en la sangre, etc. Del que obtiene sustancias nutritivas, obviamente, y el medio ambiente para desarrollarse. Es decir, continuar el desarrollo, porque es probable que en diferentes compartimentos del cuerpo encontremos diferentes estadios de este mismo parásito, ¿sí? Y en algunos casos también multiplicarse, ¿no? Aumentar el tamaño poblacional, digamos. Y el que puede producir el cambio. Entonces, la parasitología estudia solo parásitos eucariontes, tanto protozoarios, que son los organismos unicelulares, formados por una sola célula, y los metasoarios, que son los animales. Y en este nombre de metasoarios incluimos a los elmintos, que son los gusanos, que vamos a ver luego algunos de ellos, y a los artrópodos. Bueno, y acá está el árbol filogenético de la vida, digamos, de los seres vivos, en donde aparecen los tres dominios más importantes, que es el dominio de las bacterias que ustedes vieron en la rotación anterior, el dominio de las arqueas, que no tienen connotación médica ni clínica, y el dominio de los eucarias. Y entonces acá aparecen varios reinos, el reino de las plantas, que obviamente no tiene importancia en medicina, el reino fungi, que es el de los hongos que van a ver en la rotación de nicolocía, y acá empieza a aparecer los que están pintados en rojo, entamebas, iliófora, cicomonadas, diplomonadas, plagelados, que son los protistas o protozoos, y los animales en amarillo, que son, como dije, los elmintos y los artrópodos. Y entonces de este árbol vamos a ver los señalados en rojo y los señalados en amarillo. Y en este gráfico, digamos, se muestra que existen algunos grupos o taxones, grupos taxonómicos, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con su nombre y qué posición tiene filogenética. Entonces vamos a ver que algunos son más diversos, ¿sí?, en cuanto a la cantidad de taxones que componen este grupo, y vamos, esto sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Vamos a ver, de este grupo, cuántas especies parásitas, porque hay muchísimos organismos que son de vida libre, que no lo van a estudiar ustedes, sino que se estudia en la carrera de biología, no se estudia acá en medicina. Entonces les muestro por ejemplo acá, un grupo que dice sarcovina, tiene muy pocos taxones y la verdad que la proporción de especies parásitas ven que es muy baja. A diferencia de esto de otros que están más arriba, ¿sí?, como los platelmintes, en el cual hay varios taxones dentro de este grupo, estos son gusonos achatados, y tienen una gran cantidad de individuos que ejercen parasitismo, ¿no?, tanto humano como animal. Y acá les mostramos la foto de algunos parásitos que vamos a ver en esta rotación, en esta área, aquí está el tripanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, fíjense que la longitud es de 20 micrones, claramente diferente al de una tenia saginata, que es el minto, que produce una enfermedad que se llama teniosis, conocida comúnmente con el nombre de tenia dombriz solitaria, fíjense la longitud, estamos hablando de algo que necesita un microscopio y otro que mide metros, ¿sí?, el ascaris lumbricoides, que es otro gusano, pero en este caso es redondeado, que tiene 10 a 15 centímetros, y el sarcoptes cabiei, que es el agente etiológico de la sarna, que mide entre 150 y 400 micrones de longitud. Entonces, ahora vamos a ver cómo los clasificamos, primero los parásitos y vamos a clasificar a los hospedadores. En cuanto a los parásitos, decimos que son obligatorios aquellos que viven en forma permanente en el hospedador, entonces requiere de esta situación de parasitismo permanente para poder crecer y desarrollarse. No tiene situaciones facultativas de vivir en el medio ambiente. Es un parásito obligado, no tiene posibilidad de desarrollarse fuera, ¿sí? Desarrollarse, esto es crecer, aumentar de tamaño, cambiar de estadio, no lo puede hacer. Necesita estar dentro de un hospedador, dentro o en la sepaticia de un hospedador. ¿Está bien? Bien. Y hay otros que son facultativos. Es decir, su vida pasa por, por lo general, ser una vida libre. Pero si las condiciones le son propicias o ingresa en un hospedador, son capaces de demostrar su capacidad patogénica, es decir, mostrarse como patógeno, de producir daño. El ejemplo es una ameba que de vez en cuando aparece así en las noticias, así como muy amarillas, en donde dice ameba mortal, hace un par de años creo que en Bahía Blanca se había descrito algunos casos. ¿Qué pasa? Estas amebas pueden vivir en cuerpos de agua, ¿sí? Tanto en arroyos, etcétera, pero también en filetas de notas. ¿Estamos? Entonces cuando no está muy bien clorada el agua, estas amebas pueden persistir viables. ¿Qué pasa si una persona está nadando en este cuerpo de agua dulce o en una pileta? Y ingresa a través de la nariz esta ameba. Esta ameba tiene la capacidad de atravesar la placa trivosa y a donde creen que va al sistema nervioso. Y en muy poco tiempo, en una situación extremamente aguda, es capaz de dar una encefalitis mortal, en el cual es difícil de diagnosticarla porque es tan infrecuente que los médicos no piensan en ella. Entonces, ella por lo general se vive y se multiplica en el ambiente. Pero si por casualidad ingresó en un hospedador, produce patologías. Como que hace un switch, ¿sí? Hacia esa capacidad patogénica. Según la topografía, un poco les conté hace un rato, son, los llamamos, ectoparásitos a los superficiales. Y endoparásitos a los que se encuentran los tejidos que pueden ser tanto protozobos como el lindos. Y según la localización, tendremos los de tubo digestivo, los de sangre y los de tejidos con un nombre característico para acá. Bueno, acá están fotos que las vamos a ver a lo largo, o imágenes que vamos a ver a lo largo de la cursada, en donde vemos los ectoparásitos. Acá tenemos el clásico piojo, acá tenemos el ácaro de la sarna, y esto es una larva de mosca que a veces puede alojarse en los tejidos superficiales de la piel de las personas y de los animales. En cambio, vemos otros que están en el interior, como la teña que está en el tubo digestivo, esa teña de 5 metros, esto que les estoy mostrando es sólo el extremo anterior. Este parásito que es toxoplasma gondii, que es unicelular y que produce la toxoplasmosis, y este es un patógeno que tiene flagelos, también microscópico, que produce vaginitis en las mujeres. Hablamos de obligatorios, y entonces otra vez la teña, el pediculus y el agente teológico de la malaria. Y como facultativos, esta meba que les conté recién, un ejemplo de ello es Necleria fauleri, y la pulga, porque la pulga cumple su ciclo de vida en el medio ambiente y solamente el adulto se acerca para alimentarse de sangre. Bueno, protozoos, es decir, organismos unicelulares, tripanosoma, giardia, que es un protozoo intestinal, elmintos intestinales y tisulares, como ven acá, dentro de un tecido muscular, y artrópodos, como mencioné hace un rato. Bueno, ahora que conocemos las características de los parásitos, hablemos de los hospedadores. Y vamos a definir dos tipos de hospedadores fundamentales, definitivos e intermediarios. El hospedador definitivo es el hospedador en el cual el parásito es capaz de alcanzar la madurez y reproducirse asexualmente. Les conté que los parásitos son microorganismos, organismos microscópicos o no, realmente complejos. Entonces, muchas veces necesitan pasar por diferentes hospedadores hasta encontrar el ambiente adecuado para desarrollarse como estadio adulto. Entonces, a partir, como todo individuo eucarionte, a partir de una cigota, se forma un individuo, en este caso, adulto. Y esta ontogenia que lleva a cabo, en muchos casos, requiere de hospedadores diferentes del hombre. ¿Estamos? O otros hospedadores. Bien, entonces, el hospedador en el cual vamos a hallar que el parásito se encuentra alojado como un individuo adulto que presenta madurez sexual y, por tanto, se puede reproducir ese huésped definitivo. Claro que esto es muy, muy claro para los elmintos, pero los protozoos es un poco más difícil para los organismos unicelulares. Como hay algunos que sí tienen reproducción sexual, porque tienen estadios evolutivos que cumplen las funciones de gameta, cuando vemos que hay un hospedador en el cual ese microorganismo, ese protozoo, tiene una gameta que funciona como masculina y otra femenina, y se produce la fusión, o fecundación, en el cual se forma la cigota, en esa instancia, el hospedador en el cual ocurre esa instancia es el huésped definitivo. Si en otros hospedadores el parásito solo se reproduce asexualmente, es decir, sin intervención de gametas, no va a ser definitivo. ¿Está? Y cuando el parásito no tiene de ninguna manera reproducción sexual, suele decir sanitariamente que el huésped definitivo es el que está más arriba en la escala zoológica, entonces siempre va a ser el hombre. ¿Está? Bueno, y el intermediario entonces es el hospedador o huésped en que el parásito no llega a tener madurez sexual, es decir, alberga un estadio intermedio en el desarrollo que se llama larva. ¿Sí? Entonces cuando vemos que hay un estadio larvario, ese huésped es el huésped intermediario. O en el caso hoy, el parásito se multiplica asexualmente. Entonces, para ejemplo de esa lombriz solitaria, podemos hablar de una de ellas que es la tenias, tenias solium, que el cerdo es el huésped intermediario, mientras es el huésped definitivo, como dije, se ve en la definición anterior, es el humano. Y en el caso de plasmodium, que les dije que es el agente teológico de la malaria, el humano es el huésped intermediario porque la fecundación, ¿sí? Entre la gameta masculina o el estadio que funciona como gameta masculina y que funciona como gameta femenina ocurre en el mosquito que lo transmite. Entonces, el hombre es el huésped intermediario y el mosquito, Anófeles, quien transmite esta parasitosis, es el huésped definitivo. Bien, pero a veces aparecen otros que no son partes del elenco estable de esta obra de teatro, ¿no? Entonces aparecen huéspedes accidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay un huésped, hospedador, muchas veces el hombre, que ingresa en el ciclo que se da en la naturaleza habitual del parásito. Por lo general, el parásito tiene hospedadores naturales, muchas veces silvestres o no, pero encuentra la posibilidad o desarrolla entre un hospedador intermediario y un hospedador definitivo en la naturaleza. Y en muchos casos, el hombre ingresa por una pauta cultural, por una costumbre, accidentalmente en el ciclo. Entonces, en ese caso, hablamos si el parásito se puede o no desarrollar. En caso que ingresa, vamos a hablar de hospedador accidental. Por tanto, no es imprescindible para que el parásito se perpetúe en la naturaleza. Estamos, o sea, que exista o no el hombre, el parásito se va a seguir manteniendo en la naturaleza gracias a la existencia de reservorios naturales, que suelen ser reservorios silvestres. Ahora bien, dentro de estos accidentales hay dos tipos, paraténicos o vicariantes. Los paraténicos son aquellos en que el parásito ingresa, pero no cumple, no completa su desarrollo, ¿no? Entonces, sirve como de refugio temporal por un tiempo para acceder al hospedador definitivo. No evoluciona allí en este hospedador y, por tanto, no es imprescindible para completar el ciclo de vida del parásito. ¿Está? Es como que el parásito ingresa y, obviamente, como no es el hospedador habitual, no puede continuar su desarrollo. Es como que se ensa, obviamente, que no es el hospedador adecuado y queda allí hasta que el sistema inmune o la misma reacción inflamatoria o la misma vida del parásito termina. ¿Sí? Entonces, es un hospedador paraténico. Pero en otras situaciones, el hombre se comporta como un huésped vicariante, es decir, el parásito ingresa y es como que es un actor de reparto o que cumple perfectamente, o un suplente, digamos, que cumple perfectamente la función del huésped habitual. ¿Estamos? Imagínense un partido de fútbol en el cual el titular se lesiona, ingresa el suplente y lo hace exactamente igual. Perfecto. Entonces, en este caso es lo mismo. El hospedador es un hospedador vicariante. Es que en estas condiciones sirve como el hospedador habitual, o sea, va a cumplir el parásito, se va a poder desarrollar, se va a poder multiplicar, ¿sí? Y va a completar el desarrollo que tenga que desarrollar. ¿Sí? Esto es el ejemplo, este es el ser humano para la hidatidosis, ¿sí? En donde la hidatidosis en la naturaleza se da entre los animales tipo cánidos y como los perros y entre el ganado. Puede ser bovino, porcino, fundamentalmente, caprino, ovino, ¿sí? Esto se da en forma natural. Ahora, si el hombre, por una pauta cultural, ingresa en el ciclo, veremos en el papel de quién, que van a ver en la clase de elvintos tisulares, cumple perfectamente el papel y el parásito se sigue desarrollando tal cual en su huésped habitual. Entonces, es un huésped accidental de tipo vicariante. En el caso de que el parásito no se desarrolla, es como que se metió y dijo, no, yo acá no tendría que haber entrado, es un huésped paraténico o solo de transporte. Bueno, y después aparece otro término que es el de reservorio, que suele ser un animal, un animal silvestre, por lo general, o bueno, doméstico, que es portador de una infección. Generalmente es asintomático, bueno, tampoco sabemos mucho de la clínica de estos animales, pero que sirve para mantener la infección también en la naturaleza, le permite al parásito multiplicarse en muchos casos. Entonces, la oferta del parásito hacia el ambiente, hacia la probabilidad de encontrar un nuevo huésped, aumenta por la presencia de estos reservorios. Y muchas veces, estos parásitos son difíciles de controlar y mucho más difíciles aún de erradicar porque muchas de ellas tienen reservorios silvestres y son, en muchos casos, también desconocidos. Entonces, es muy difícil sacar, eliminar este tipo de hospedadores. Entonces, acá les puse un ratón, que es un reservorio de muchas enfermedades, pensemos, por ejemplo, de la toxoplasmosis, y acá les puse una comadreja como un ejemplo, un reservorio típico de la enfermedad de Chalas, ¿no es cierto? En donde, si viene una vinchuca, que es la que está abajo, acá abajo, lo pica, el parásito se desarrolla perfectamente porque dentro de esta comadreja o saligüeya, el parásito es perfectamente viable, se multiplica, va a estar en los tejidos y en la sangre, entonces, si viene una vinchuca y lo pica, el parásito va a seguir el ciclo en forma adecuada. Bueno, y como tal, la vinchuca es un vector biológico porque, por lo general, son artrópodos de tipo hematófagos, es decir, para poder transmitir la infección necesita alimentarse de sangre, no necesita solamente estar en la superficie y caminar en la superficie, sino que tiene que chupar sangre para poder adquirir la infección y eventualmente transmitirla a otro hospedador, ¿sí? Entonces, es importante porque participan en la transmisión activa de la infección. Por eso, cuando yo les mostré el efecto de la fumigación con vinchucas en la transmisión, vemos que es un eslabón fundamental que cuando desaparecen las vinchucas, disminuye drásticamente y significativamente la cantidad de nuevos infectados por enfermedad de charas o por el tripanazoma cruzi, ¿estamos? Bien, entonces, por lo general, no solo tiene que ver con el hábito de chupar sangre, sino que también en el interior de la vinchuca el parásito se desarrolla y se multiplica. O sea, por un parásito que ingresa a través de la alimentación, se obtienen después millones de parásitos en la vinchuca y va a ser capaz de diseminarlos ante nuevas situaciones con otros hospedadores. Y esto marca una diferencia sustancial con los vectores mecánicos, también conocidos con el nombre de forontes, que son transmisores mecánicos, es decir, llevan a los agentes infecciosos sobre su superficie, sobre las antenas, las alas. Los atropos tienen muchos como setas, como cerdas, o pelitos alrededor de su cuerpo, y de esta manera quedan adheridos estructuras microscópicas, como quistes, como huevos de parásitos, pero los parásitos no se desarrollan en la superficie de la cucaracha, ni de una mosca, ni de una hormiga, sino que sirve para llevarlo a un ambiente que puede conduzir a una fuente de infección. Imaginémonos un lugar donde hay mucho residuo, que se descartan pañales sucios, que pululan estas cucarachas, lo pueden eventualmente llevar a la comida, a una fruta o lo que sea. Bueno, y entonces ahora sí voy a ver en este, que yo siempre hablo de desarrollo, desarrollo de los parásitos, cómo se desarrollan. Entonces, en este caso voy a hablar de los protozoarios, es decir, de los organismos unicelulares, que tienen básicamente dos formas evolutivas. Unas formas que son vegetativas, que tienen diferentes nombres de acuerdo a cuál es el parásito en general, pero son trofosoítos, si queremos decirlo de forma muy genérica. Trofo es alimentarse, y que realmente estas formas se alimentan, son metabólicamente muy activas, se multiplican en forma sexual o asexual, y además muchas veces están relacionadas con la producción de daño, ¿no es cierto? Porque esta actividad les permite ingresar en los tejidos, etcétera, etcétera, y son capaces de producir daño. Son llamados trofosoítos en forma general, es una de las formas evolutivas o estadios evolutivos de los parásitos unicelulares, como les acabo de mencionar, y son, en muchos casos también son móviles, como ven en este ejemplo de esta giardia, que estoy mostrando un trofosoíto, ven que tienen flagelos porque tienen movilidad, se multiplican, algunos asexualmente, otros sexualmente, o las dos cosas, y como vuelvo a decir, son metabólicamente muy activas. Esto lo hace bien diferente del estadio de quiste. El quiste es un estadio de resistencia, quiere decir que cuando las condiciones no son propicias, estos parásitos se rodean de una cubierta, por lo general rica en quitina, y pueden persistir así durante mucho tiempo. Es el típico estadio encargado de la transmisión, es el estadio que va a soportar condiciones ambientales recontracambiantes, ¿no?, como pueden ser las condiciones ambientales. Entonces, si vemos parásitos, por ejemplo, intestinales, hablamos de los quistes que son diseminados o que salen al exterior con la materia fecal, y quedan allí, en el ambiente, hasta que viene un nuevo hospedador y lo consume a partir del agua que lo transporta, o la comida, o la verdura, o lo que fuera que lo transporta. ¿Estamos? Acá dice quiste y o quiste porque algunos quistes provienen de una reproducción sexual previa. Entonces, ese prefijo o quiere decir huevo, que viene de la cigota. Bueno, en el caso de los elmintos, tenemos dos tipos. Perdón, tenemos el grupo de los cestodes y de los trematodes que forman en conjunto el grupo de los gusanos achatados. Es decir, de los platielmintes. Estos platielmintes se dividen en cestodes y trematodes de acuerdo a que el estadio adulto tenga el cuerpo separado en segmentos o tenga un cuerpo sin separación. Lo que quiere decir, lo mismo que es indiviso, sin separación, sin división. En cambio, acá lo vemos todo separado en porcioncitas o segmentitos. Entonces, desde que se forma un huevo, estos son animales. Entonces, acá hay reproducción sexual. En el caso de los platielmintes son armafroditos. Entonces, acá este tiene reproducción femenino y masculino. Entonces, cuando hay reproducción, se forman estos huevos y estos huevos tienen adentro un embrión que tiene ganchitos, como lo ven acá. La larva se transforma en larva oncósfera y de esta larva oncósfera se continúa un desarrollo larvario llamado cisticerco o cisticercoide, de acuerdo al parásito. Al nombre del parásito lo van a ver en el seminario. Y este cisticerco, cisticercoide, es el que va a dar origen al estadio adulto. En este caso, elegí el atendido. Entonces, como ven, es un cambio brutal, ¿no? Desde huevo hasta un adulto de 5 metros, 10 metros. Todo esto requiere que el parásito pase por diferentes instancias. Y en el caso de este que pongo acá, requiere un hospedador que suele ser ganado, que va a alojar este estadio, y el humano que aloja este estadio. ¿Está bien? Todo este es el desarrollo ontogénico de los estores. En el caso de los trematodes, esto es aún más complejo, porque del huevo, es un huevo que a veces tiene una tapita, sale una larva que por lo general sale cuando este huevo está en contacto con un cuerpo de agua, con un arroyo, con una laguna, se abre y aparece una larva que nada, que se llama mirasirio, en busca del hospedador intermediario que suele ser un caracol, un caracol apuático. Entonces, allí la larva ingresa en el caracol, que es el hospedador 1, y se transforma en redia, que es otro estadio larvario. Allí sufre sucesivos cambios hasta que se forma otra larva, que se llama cercaria, que abandona el caracol, nada, porque para eso tiene esta cola que le ven acá, y luego penetra, se enquista y penetra en el hospedador 2, que es el hospedador definitivo, porque es quien alberga el estadio adulto, que es este que es hermafrodita, también. ¿Está bien? Entonces, ven que estoy hablando de un huésped, que es el hospedador 1, que es un caracol, y el hospedador 2, que es un manto. Los nematodes, ahora no son gusanos achatados, sino de forma cilíndrica, ¿sí? De un cilindro, bien redondeado. Entonces, del huevo existe desarrollo a estadio larvario, pero en rigor, en el caso de los nematodes, existen 5 estadios larvarios. O sea, del huevo sale la larva 1, el de la larva 1, la larva 2, la larva 2, la larva 3, cada vez más compleja, ¿sí? Para esto se quita la cutícula, que es la cubierta que poseen en su cuerpo, y da un estadio posterior en cuanto a su desarrollo, hasta que finalmente el parásito alcanza el estadio de L5, y ese L5 es el preludio, o es la instancia previa a diferenciarse estadio adulto. En donde estos estadios adultos, en este caso vemos hembras y vemos machos, porque hay dimorfismo, son sexualmente maduros y ya están listos para reproducirse, ¿sí? Entonces acá vemos algunos ejemplos, y acá vemos otros de parásitos intestinales y este de tipo tisura. Bueno, y en el caso de otros parásitos que vamos a ver, que son los atrópodos, es también complejo desde el huevo hasta el desarrollo de un adulto que es el ácaro que produce la sarna, se pasa por diferentes estadios, que primero es un estadio de larva y otro es el estadio de ninfa, previo al desarrollo de parásitos adultos, otra vez con la capacidad de reproducirse. En el caso de los insectos, recuerden que los ácaros son medio parientes, como lo ven acá de las arañas, son arácnidos. En el caso de los insectos, que lo vamos a ver fundamentalmente como transmisores de enfermedades, pero también vamos a ver algunos que producen patología, a partir del estadio de huevo existen dos posibilidades. Hay insectos que del huevo empiezan a, nace un estadio pequeño que se llama ninfa, que es exactamente igual al adulto, ¿sí? Nada más que mucho más chiquito, no puede volar y además no se puede reproducir sexualmente. Este es el caso de las ninfas de las vinchucas, cuyo nombre es creatoma infestans, y vemos que desde el huevo al estadio de adulto, la vinchuca pasa por uno, dos, tres, cuatro, cinco estadios ninfales. Y previo a eso, luego de eso, se produce el estadio de adulto, que el huevo a decir es el que vuela, o que planea, y que además es maduro sexualmente. Estos estadios ninfales están en los mismos ambientes que están en el adulto y todos se alimentan de sangre. Entonces, con estas características, nos imaginamos que también pueden transmitir la infección. Diferente es el caso de los mosquitos, en el cual, a partir del huevo, nacen estadios larvarios, pero tienen naturaleza, en el caso de los mosquitos, acuática. Y a partir de esas larvas, se genera otro estadio más pequeño, que se llama pupa, y a partir del estadio de pupa, emerge el estadio adulto, que es aéreo, esto es acuático, esto es aéreo, esto es vuela, y que es maduro sexualmente. Esto es claro, porque estamos en plena época de epidemia de dengue, y sabemos que, nos dicen que tenemos, bueno, ahora con el corona está un poquito desplazado, pero sabemos que una de las medidas es de no juntemos cacharros con agua, porque le damos posibilidades a la E.S. Egypti de crecer así. Entonces, si no lo dejamos crecer, difícilmente tengamos adultos. Si no, le damos cuerpos de agua donde crecer, o tarritos con agua para que crezcan. Bueno, entonces nos preguntamos ahora, ya los definimos, quiénes son, cómo se desarrollan, cómo se llaman cada uno, pero ahora vamos a ponernos en contacto, es decir, cómo se relaciona el parasito con el hospedero. Y ese encuentro entre estas dos especies es causal y estocástico, es decir, es probabilístico y a veces es causal, es decir, puede haber conducta de las personas que lo lleven a estar infectado, ¿no es cierto? O ciertos hábitos o pautas culturales o situaciones que los hacen encontrarse, ponerse en encuentro y el parasito establecer la infección en las personas. Por supuesto que depende en gran medida de la densidad de la población. Esta probabilidad de encuentro, ¿no es cierto? Entonces, esto es claro, si hay muchos individuos, la probabilidad de encuentro es mayor, tanto de parásitos como de hospedero. También las variables geográficas, teniendo en cuenta que algunos parásitos necesitan ciertas condiciones, no para vivir en el humano, que todos somos los humanos, digamos, esta fisiología es semejante, pero sí para subsistir. Yo hace un rato hablé de parásitos que pueden estar en el ambiente, que pueden ser vehiculizados con la materia fecal, obviamente en condiciones donde hay, frío, etcétera, etcétera, es más difícil resistir que en un ambiente donde hay humedad, hay materia orgánica, etcétera. Ni que hablar de aquellos que tienen estadios en el ambiente, hay algunos elementos que desarrollan estadios libres en el ambiente y obviamente no lo van a poder hacer en lugares que sean muy salinos, muy áridos, sin materia orgánica, van a requerir un ambiente propicio que tiene que tener ciertos lugares, con cierta humedad, con cierto clima, en cierta latitud y en cierta altitud también, ¿no es cierto? Esto es una serie de variables ambientales que requiere para su desarrollo, ¿sí? Por algo algunas de ellas, cuando, no sé si recuerdan la foto que les mostré de malaria, es una enfermedad tropical, ¿no es cierto? Entonces, no por nada está en los trópicos, fundamentalmente porque en los trópicos está lo que viene ahora, que son los vectores biológicos que son capaces de transmitir infección. Entonces, la presencia de reservorios y de vectores también aseguran el encuentro entre el hospedador y el parásito, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en nuestro país, que es endémico para la enfermedad de Chagas, en la Patagonia no hay transmisión por la vinchuca, pero la vinchuca no puede vivir en ese ambiente, no tolera las temperaturas bajo cero, ni siquiera fría, ¿está? Entonces, requiere un cierto ambiente, ciertas características, y ahí aparecen también algunas pautas y características sociales, si quieren, en donde una casa que tiene, está hecha con adobe, con grietas, el adobe, recuerden que es como barro, que sea grieta, le da posibilidad a la vinchuca de meterse ahí y, bueno, reproducirse. Bueno, después además de encontrarse, ahora se tienen que reconocer, ¿no es cierto? Y existen interacciones de tipo ligando receptores, que son receptores físicos o químicos, que aseguran que, en forma adecuada, el parásito ingrese en este hospedador, ¿no es cierto? Dijimos que, cuando les conté los vectores biológicos, ahí hay una excepción súper específica, ¿no? Cualquier mosquito transmite el dengue, en el caso de infección viral, ¿no? No cualquier mosquito transmite la enfermedad de Chagas, perdón, la malaria, y no cualquier artrópodo transmite la enfermedad de Chagas. Entonces, es una excepción sumamente específica. Y después existen fenómenos quimiotáctiles. Cuando yo les conté, en el caso del desarrollo de los trematodes, les dije que el mirasillo se encontraba con el caracol. Bueno, que el encuentro del caracol en un cuerpo de agua con el mirasillo, imagínense, en una laguna parece como muy poco probable. Sin embargo, existen moléculas que permiten la atracción, ¿no? La secreción que permite la atracción del mirasillo con el hospedador intermediario, que es el caracol de agua dulce para esta especie de parásitos. Y ahora la interacción es lo que sigue, además de reconocer ahora, es interaccionar para comenzar la infección. Y esa interacción puede ser específica o semiespecífica. Entonces, a veces, de una sola especie, hay parásitos que son exclusivos del humano o de los animales, hay otros que son mucho más amplios en la cantidad de especies que parasita. Y evidentemente, si son muchas las especies que parasita, es que usan receptores sumamente ubicuos en la naturaleza, que están en todos lados y que le permiten infectar. Bueno, entonces, esta interacción depende un poco del ciclo de vida, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si es un ciclo de vida indirecto, necesitará el parásito reconocer a un huésped intermediario y un huésped definitivo para poder llevar a cabo todo su desarrollo. Esto hace que el parásito, en estas instancias, tenga diversos estadios evolutivos, ¿cierto? Porque una cosa es el parásito o escadío que se va a desarrollar en el huésped definitivo y otro en el huésped intermediario, ¿cierto? Esto es por lo complejo de los ciclos de vida que tienen ellos, ¿no? También en la diversidad de hospederos, ¿no? Lo que les contaba antes, por ejemplo, les contaba de la malaria. La malaria, las especies que producen malaria humana solamente infectan al mosquito, que se llama anófeles, y al humano. No infecta animales, otros animales, ni mamíferos, ni nada. Hay malaria de las aves, de los ratones, pero no producen infección humana, ¿sí? No es específica. En cambio, un pariente de él, que es el primo cercano, que es toxoplasma, toxoplasma infecta al hombre, infecta al gato, infecta al pajarito, infecta a la rata, infecta al leopardo, infecta a la vaca, infecta a la cabra, a cualquier mamífero. Entonces ven que la interacción no es tan específica como el ejemplo anterior. Bueno, y esto también, la interacción va a depender de la existencia de hospederos habituales o de accidentales, ¿no es cierto? Esto va a ser que, obviamente, esa interacción va a ser, si es su hospedero habitual, exitosa, si es accidental, dependerá si podrá continuar o no el ciclo, en la medida de que sea un huésped bicariante o un huésped parátil. Entonces, nosotros sabemos que los parásitos no están en todos los lugares del planeta, están en ciertos lugares, ¿sí? Y que afectan a determinadas poblaciones. Entonces, ¿por qué están en ciertos lugares del planeta? ¿Por qué tienen una distribución geográfica particular? ¿Y por qué afecta a ciertas poblaciones y a ciertas poblaciones no las afecta? Entonces, entendemos que para que exista transmisión, tiene que haber parásitos, un medio ambiente adecuado y la presencia de reservorios, en este caso, animados e inanimados, para que se vea la cadena epidemiológica de transmisión. Entonces, cuando yo les conté el ciclo biológico, en realidad estaba diciendo que son las etapas que sufre el parásito en su desarrollo. Son secuenciales, ¿no es cierto? Desde el huevo hasta el adulto, ¿no? Desde el huevo hasta la formación de gametas. Si existen fases sexuales, comprenden desde el cigoto hasta la formación de gametas, o desde el huevo hasta el estadio adulto de el mitos y de osartropos. Pero en el caso del ciclo biológico, este ciclo biológico se establece porque hay un ambiente que lo promueve, o que lo permite, o que lo facilita, y este ambiente hace que existe un ciclo de transmisión. Es decir, que no solo el parásito se desarrolla, sino que existe una conjunción entre el parásito, el hospedador y un ambiente que posibilite esa transmisión. Acá ven una vivienda típica hecha de adobe, en donde cerca de esta vivienda hay una especie de corral hecho con maderas, en donde se tienden a los animales, y es un lugar muy propicio para que se alojen y que vivan y que se reproduzcan las hinchucas. No solamente acá, en las paredes de adobe, sino también en estos corrales que se construyen alrededor del domicilio, por eso se llama peridomiciliario. Entonces, este ambiente, en cuanto a ambiente paisajístico, es lo que significa no solo de paisaje, sino también paisaje cultural, facilita la transmisión. Y acá vemos, por ejemplo, cuando hablamos de los parásitos que son eliminados con la materia fecal, ¿qué pasa si toda esta basura en la cual es eliminada materia fecal de animales o pañales, etcétera, etcétera, son arrastradas con la lluvia, en una instancia de lluvia, o por vectores mecánicos, hasta el agua o hasta la alimentación. Y acá, esto en forma de esquema, acá hay una situación en donde un perro elimina materia fecal, es un perro parasitado, esta materia fecal queda en el pasto, de este pasto se alimenta el ganado herbívoro, no sé si lo pueden ver acá, acá hay una vaca, una oveja, y entonces ahora estos parásitos ingresan y se localizan en los tejidos, fundamentalmente el hígado y los pulmones. Entonces, ¿cómo llega esto a los perros? ¿Por qué? Porque la gente, los trabajadores rurales en las áreas endémicas de hidatidosis, lo que hacen es, una vez que faenan estos animales y recuperan las uñas, el cuero, la carne, ta, 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 las vísceras no las usan y se las dan como fuente de proteínas y le dan de comer a los perros que lejos están de comer Royal Gang, ¿no? Entonces, así se cierra el ciclo de hidatidosis en la naturaleza. Y acá ya hablamos de los parásitos, hablamos de los hospedadores y hablamos de lo que se llama ciclo de vida, ¿sí? De, de, del parásito, que es cuando el parásito realiza todo su desarrollo, es decir, todo su ciclo biológico en un solo hospedador, digo, una sola especie de hospedador, se trata de un ciclo de vida monocénico, un ciclo de vida directo, en el cual vemos que acá el parásito se da en la familia, ¿sí? En donde puede estar cada uno de ellos parasitado por la transmisión mismo entre ellos, que estamos hablando de la especie humana. Pero en cambio, si estamos hablando de un ciclo de vida indirecto o heteroxénico, el parásito realiza todo su desarrollo en más de un hospedador. Entonces tenemos acá el ganado, ¿sí? Que está infectado, que elimina huevos, estos huevos recuerdan que liberaban, si estaban en una laguna o en un lago o un arroyo, liberaban este miracidio que ingresa en el caracol, del caracol sale la larva y esta larva se enquista en la vegetación que circunda al arroyo y es fuente de alimento, obviamente, para el ganado herbívoro. Entonces acá vemos dos especies, en este caso el ganado, bovino, y la especie caracol. Bueno, ¿cuáles son características propias del parásito que condicionan su transmisión? Por un lado, su virulencia y su patogenicidad, es decir, ¿qué capacidad tiene de producir infección? ¿Es cierto? Y esto de alguna manera depende de la cantidad. Entonces hay algunos que son mucho más patógenos o más virulentos y se requieren un inóculo menor de otros que requieren mayor cantidad para poder establecer una infección exitosa en el hospedador. Pensemos en el hospedador humano. También no solo es intrínseco de su capacidad de generar una infección, sino también del medio ambiente, porque algunos requieren pasar por el medio ambiente o que el medio ambiente les permita su subsistencia en tanto y en cuanto se encuentren o tengan la probabilidad de encontrarse con el hospedador. Y en muchos casos también la dependencia con los vectores son, algunos son dependientes del huésped intermediario de los vectores. Por ejemplo, cuando les conté, vuelvo al ejemplo de Chagas, que la transmisión de Chagas está en parte condicionada porque existen minchucas porque son dependientes de ellas. Ahora bien, el tripanosoma cruce, además de transmitirse por las vinchucas, dijimos que se transmite por transfusión sanguínea o por en forma congénita, dije al principio de la clase. Entonces, tiene como mecanismos redundantes, pero sin duda en zona vectorial el más exitoso es la vinchuca. La picadura del insecto vector y la transmisión vectorial. Bueno, entonces, ¿por qué tiene una particular distribución geográfica? Existen factores genéticos y ciclos biológicos y de transmisión propios del área geográfica. Bueno, los factores genéticos tienen que ver con diversidad intra e interespecífica. Cuando digo de esto, estoy hablando de que existen, por ejemplo, dentro de la misma especie, cuando digo intraespecífica, estoy hablando de diferencias genéticas dentro de la especie de un parásito. Para ser más claro, y creo que está en la diapositiva que viene, hay un parásito, una de las especies que produce malaria humana y de hecho la que produce mayor mortalidad es Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum tiene, además, hay mucha variabilidad genética y existen cepas que son resistentes a los fármacos que se usan habitualmente para el tratamiento de la malaria. Y entonces vamos a ver que en el mundo existen Plasmodium falciparum y algunos presentan genéticamente fármacoresistencia y otros no, son sensibles a los tratamientos con antimaláricos. Entonces vemos que genéticamente todos son Plasmodium falciparum, pero existen diferencias genéticas intraespecíficas que hacen, que denotan esta variabilidad. ¿Estamos? Para el caso del tripanosoma también, antes se pensaba que era todo el mismo, tripanosoma cruci, endémico de Latinoamérica. Todo es tripanosoma cruci, sin embargo, podemos hoy, gracias a técnicas de biología molecular, saber que en México hay un tripanosoma cruci y en el cono sur hay otro tripanosoma cruci que pertenece a otro linaje genéticamente, es diferente. Sin embargo, exitosamente mantiene la infección en los humanos y en los reservorios y en los vectores en México y exitosamente el que está acá con los vectores y con los reservorios que hay, por ejemplo, en la Argentina. ¿Y por qué es esto? Porque el escenario paisajístico, los reservorios, las condiciones en las que viven las buchucas, por ejemplo, son diferentes en México que acá. Entonces hay una adaptación genética de un tripanosoma que es tripanosoma cruci, pero genéticamente es diferente. Y otra es la interespecífica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a ver cuando existe un parásito que se llama triquinela, que es un parásito que habitualmente produce infección en el cerdo, pues el huésped habitual, y vemos que vamos a encontrar otras triquinelas adaptadas a vivir en otros hospedadores, por ejemplo, en osos polares porque está habituada a vivir en el frío y en este tipo de animales. Entonces, existe una triquinela que eventualmente también puede dar infección en el hombre, porque esto es de forma accidental también, pero que tiene un huésped determinado y que geográficamente se ha acostumbrado, digamos, se ha evolucionado para vivir en este hospedador que está en estas condiciones climáticas. Entonces, ahí les conté la diferencia, los factores genéticos que determinan que existan diferentes, haya variabilidad dentro de la especie o interespecies. También existe diversidad de hospedadores, ¿no es cierto? Como les decía, y de reservorio no es lo mismo, quizás todos son vinchucas, no son los mismos los transmisores acá que en México o que en Colombia o que en Brasil. Y en todos los casos hay humanos infectados con tripanosoma cruzi porque el parásito es tripanosoma cruzi, ¿sí? Y después hablamos de un determinado ciclo biológico y de transmisión dado por la presencia de un ambiente propicio para la transmisión, que es el ecosistema, en el cual lo vamos a hacer amplio esto, ¿no? Desde el punto de vista geográfico y también cultural, si quieren. La presencia de hospedadores de reservorios hidrovectores que condicionan que una parasitosis tenga esta distribución geográfica y no la otra. Por ejemplo, lo que conté de las parasitosis que son de distribución tropical o subtropical, que sean de transmisión directa o indirecta, porque cuando es indirecta necesitamos que el otro hospedador también esté en un determinado lugar y también que existan estadios de desarrollo que van a cumplir o llevar a cabo su desarrollo en estos reservorios o en estos hospedadores. Y la diversidad de triquinela, que es un elemento tisular, un nematode tisular, en el cual hay diferentes especies adaptadas a animales de sangre caliente y de sangre fría. Bueno, ¿qué son los ciclos biológicos y de transmisión y qué utilidad tiene su conocimiento? Bueno, van a ver que cada vez que demos algún seminario o las mismas teóricas van a ver que siempre vamos a estar hablando del ciclo de vida. Y este ciclo de vida y de transmisión lo representamos como un esquema, ¿sí? Que es la circulación del parásito en el ecosistema. Entonces tengo que decir paso a paso qué desarrollo tiene el parásito en el ambiente y en el hospedador. ¿No es cierto? Entonces voy a tener que nombrar los hospedadores que forman parte del ciclo de transmisión diciendo qué estadios se desarrolla en cada hospedador y también eventualmente existen estadios que se desarrollan en el ambiente. Entonces el objetivo de este ciclo biológico o de poder determinar y con claridad de definir un ciclo biológico y de transmisión es definir la forma, si es un ciclo directo o indirecto, para definir la forma de transmisión, cuál es la fuente de infección o cuál es el vehículo y cómo infecta al humano y eventualmente cómo sale del humano para contaminar el ambiente, cuáles son los estadios de desarrollo de los parásitos en los hospedadores intermediarios o en el resto de los hospedadores y en el hospedador humano, cuáles son los reservorios y cuáles son los vectores y cuál es la localización en el hospedero. Tengamos en cuenta que muchos parásitos, aún en el único hospedador humano, pueden tener diferentes estadios evolutivos en diferentes tejidos u orden. Bueno, acá voy a tratar de ser un poco más concreta con esta representación esquemática del ciclo del parásito Ascares lumbricoides, que es un parásito que ingresa por vía oral a través de un huevo que tiene una larva. Este ingreso por vía oral se da a través, obviamente, de consumo de aguas o de verduras contaminadas con materia fecal humana. Entonces, acá el parásito ingresa y cuando llega al intestino se libera esta larva, pero no está lista para desarrollarse adulto, sino que atraviesa el intestino y de allí pasa al hígado y de allí pasa a los pulmones, en los pulmones va por circulación, entra en lo que conocemos como las vías respiratorias inferiores, en los alvéolos pulmonares, como es una larva, es grande, lo puede romper, pasa de la sangre a los alvéolos, allí se moviliza, tiene capacidad, tiene una importante musculatura que le permite ascender, por los bronquios, por la tráquea, y finalmente llegar a la glotis, donde es deglutida, llega a la vía, al tubo digestivo, y finalmente se establece, como ya cumplido todo su desarrollo, como adultos, machos y hembras. Allí ocurre la fecundación, la hembra deposita los huevos en el ambiente, digamos, deposita en la luz intestinal, pero cuando una persona defeca en el medio ambiente, al aire libre, elimina estos huevos que cumplen su maduración en la tierra o en el suelo, hasta generar, después de un tiempo, una larva, y de esta manera se convierte este huevo en huevo infectado. Entonces, ese es el ciclo biológico, pero la transmisión es esta, este es el huevo, y en realidad ingresa por vía oral fundamentalmente los niños, por sus hábitos de geofagia, y por lo poco instalados que tienen los hábitos higiénicos, y a partir de allí ingresa, como les decía, por el tubo digestivo, luego pasa a los pulmones, y entonces luego de hacer todo ese ciclo ascendente y poder establecerse en el intestino, se generan adultos en el intestino delgado, allí los machos fecundan a las hembras, ven que pueden producir importantes obstrucciones en el intestino, y entonces ahí la hembra deposita los huevos que salen con la materia fecal. Entonces, en lugares que tienen, o viviendas que tienen suelo de tierra, y que no tienen un saneamiento adecuado, y por supuesto tampoco provisión de, ni de agua corriente ni de cloacas, este parásito es altamente frecuente. Bueno, les contaba del tripanosoma, ¿sí? Del tripanosoma cruzi, otra representación, estamos pensando en un individuo que tiene, está infectado, por lo tanto tiene parásitos en su sangre, y tiene parásitos también en los tejidos, es picado por una vinchuca, la vinchuca al chupar sangre se lleva a este parásito que está en la sangre, allí el parásito se transforma, se divide, aumenta, se reproduce sexualmente, y luego llega a la porción distal del tubo digestivo, y la vinchuca luego se alimenta de otro hospedador de un humano, o puede ser también de un hospedador mamífero, como lo dice la diapositiva acá, aunque representamos un humano, entonces cuando se alimenta, deposita materia fecal, en forma automática, o en forma refleja, mejor dicho, en la piel, y entonces favorecido por el rascado de las personas, que le produce plurito la picadura, el parásito que está sobre la piel, ingresa, llega a la sangre, y puede volver a desarrollar el ciclo en nuevo hospedador. Y ahora, el ciclo de transmisión, acá estamos en la vinchuca, acá están los hospedadores, perdón, la vinchuca, el estadio que se reproduce en la vinchuca, luego el estadio que se encuentra en la porción distal del tubo digestivo, que es eliminado con la materia fecal, y acá vemos parásitos, en los tejidos, vemos parásitos en la sangre, y en los tejidos. Y acá vemos tanto hospedadores, humanos, un ciclo doméstico, dado por la presencia de, obviamente, ambientes donde existan estas vinchucas, y también animales domésticos que convivan con las personas en áreas endémicas, que también son hospedadores habituales de este parásito. Y acá vemos un hospedador silvestre, antes había hablado de la comadreja, ahora la humillita es tan eficiente como la comadreja en establecer la infección. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué los parásitos tienen, era la segunda pregunta, dijimos una distribución geográfica, ahora hablamos de una distribución demográfica particular, es decir, ¿por qué afecta a determinada población y a otras no? Y algunos son factores individuales y otros factores poblacionales. Los factores individuales tienen que ver con el genotipo de cada persona, entonces más allá de este genotipo hay factores epigenéticos que hacen que se aparezca un genotipo determinado que lo haga susceptible o resistente a la infección. Y por supuesto, existen factores poblacionales que también tienen que ver con la genética de la población en un área determinada, pero también factores económicos y sociales que condicionan esto. ¿No es cierto? Entonces, si hay niños desnutridos en un lugar, es más probable que se infecten, ¿sí? Si hay individuos que, a ver, un grupo, los niños que no tienen buena higiene personal, también son más propensos a tener infecciones intestinales, o, como conté, si estamos hablando de una población que carece de saneamiento adecuado, de cloacas, de agua potable, de pisos de cemento o de paredes de ladrillo y de revoque, que son factores sociales que están condicionando esta transmisión. Y por supuesto, que factores económicos, ¿no? Porque todo esto está íntimamente relacionado. Entonces, esto habla del grado o el nivel de exposición tanto personal, de las personas, como de las personas. Entonces, estos factores intrínsecos que de la susceptibilidad o resistencia depende del grupo etario, como dije, si son niños, adultos o jóvenes o embarazadas, por ejemplo, depende del sexo, del genotipo y el estado inmunológico en especial. Cuando dije estado inmunológico, hablo, por ejemplo, de los neonatos que no tienen una respuesta inmune madura, por tanto, son más susceptibles a la adquisición de una infección de tipo congénita. El genotipo también. Entonces, es lo que dice acá abajo, la respuesta inmune adquirida no está muy desarrollada en fetos o inmunato y son más susceptibles a la infección. El estado, hablé del embarazo, también es una respuesta inmune que está modulada por las hormonas y que, como saben, para evitar el rechazo del desarrollo fetal, existe una inmunomodulación hacia los antígenos paternos que expone el embrión de tal manera de evitar el rechazo. Porque ahí hay algo extraño que es la parte antigénica paterna que tiene el embrión. Entonces, hay toda una modulación inmune durante el embarazo para evitar esto. Entonces, esto también condiciona cuando se instala una infección o hay una infección preexistente. Este tipo de respuesta que tiene que ser de tipo TH2 condiciona ciertas infecciones. Por supuesto que también los antígenos de histocompatibilidad y la expresión de ciertos receptores de lipocitos T y por supuesto que las enfermedades de origen genético también promueven o hacen a las personas más susceptibles o resistentes. Bueno, por supuesto que es susceptible y resistente no es absoluto. Nadie ni es totalmente susceptible ni totalmente resistente porque para que se dé una infección es multifactorial, no depende solamente de la existencia de sino que un conjunto de situaciones que conllevan que dan como resultado el estado de infección. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo les quería decir es que existen algunas poblaciones que tienen anemia. Como les contaba, la malaria es una enfermedad que produce una alta mortalidad y el parásito se aloja en los glóbulos rojos y se alimentan de la proteína mayoritaria que es la hemoglobina. Entonces, las poblaciones que genéticamente tienen alterada la hemoglobina son ciertamente resistentes a la infección porque al parásito tampoco le gusta una hemoglobina que está alterada, necesita una hemoglobina normal. Entonces, aquellas poblaciones que tienen talasemia o que presentan anemia falsiforme presentan hemoglobina que dificultan el desarrollo del parásito dentro del eritrocito. Otro ejemplo que dice ahí es en el caso de Plasmodium vivax del antígeno sanguíneo Daffin. Este antígeno que está en algunos reticulositos de los glóbulos rojos es el receptor que necesita el parásito para meterse dentro del glóbulo rojo. ¿Estamos? Este parásito que es Plasmodium vivax que es otro Plasmodium que produce malaria humana. Entonces, las poblaciones que son Daffin negativas son resistentes a la infección de alguna manera. ¿Por qué? Porque el parásito no tiene un receptor para entrar mientras que quienes lo tienen son susceptibles a la infección. Lo mismo pasa con algunos polimorfismos de citoquinas y la asociación con ciertas formas clínicas de las enfermedades. Bueno, y estos factores son intrínsecos porque son propios de la gente y de las poblaciones pero algunos que tienen que ver con el ambiente y son factores extrínsecos que hacen que la población sea más proclive o más susceptible a adquirir una infección. Y esto obviamente son condicionantes económicos y sociales. ¿Qué hace? Que las poblaciones que carezcan de agua potable que carezcan de agua corriente que no tengan que tengan letrinas que tengan suelos de tierra zanjas donde se acumula el agua ¿Sí? Son factores que predisponen. La actividad lúdica de los chicos también obviamente con las mascotas o en lugares donde van a desecar también animales como gatos o perros también son situaciones que promueven la transmisión de enfermedades infecciosas y por supuesto que actividades laborales ¿No es cierto? Por ejemplo piensemos en algunos parásitos que están en el suelo en ambientes cálidos como pueden ser en las zonas subtropicales Bueno los individuos que se dedican a una actividad de recolección de té de yerba mate se encuentran especialmente expuestos a esta infección ¿Sí? Las actividades pecuarias también de producción animal o veterinaria también es una ocupación de exposición o de riesgo o en zonas de deforestación ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos vectores que viven en los huecos de los árboles ¿Sí? Si nosotros sacamos esos árboles los deforestamos los vectores tienen que seguir viviendo y por ahí se van a alojar en lugares más próximos a las viviendas humanas y entonces es más probable que esta gente se infecte porque los vectores en vez de estar en el monte ahora ya no tienen monte y se van a la vegetación más cercana a los centros urbanos Bueno entonces ¿Cómo producen las enfermedades y los parásitos? Primero ingresan a los pederos cómo se disemina en qué tejidos van cuánto tiempo están y por qué están ¿Por qué están tanto tiempo? Entonces esto lo vamos a decir rápido no es más ni menos que la cadena epidemiológica de transmisión y es cómo ingresan los parásitos a los pederos a través de qué fuente o vehículo a través de qué vía y si lo hacen en forma activa o pasiva ¿No es cierto? ¿Sí? En forma activa el parásito o en forma pasiva Entonces esta es la cadena epidemiológica donde aparecen reservorios que tienen al parásito ya puede ser un objeto como puede ser el suelo el agua o una persona o un animal y después la existencia del parásito de la gente y un mecanismo que los lleve a un huésped de tipo susceptible en el cual va a entrar a través de esta vía de transmisión por una puerta de entrada que puede ser vía oral vía percutánea o vía sexual Entonces se disemina a partir de la puerta de entrada por lo general a través de la sangre como es el caso del plasmodium o del tripanosoma cruzi que es por vía sanguínea o por contiguidad de los parásitos que afectan solamente el epidermis ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo que no llegan a la sangre sino que se van diseminando y dan nuevas lesiones o nuevas formas clínicas a partir de la de la continuidad Bueno y después se distribuyen como se imaginaban en cualquier lugar no lo voy a mencionar pero dice aparato digestivo a través se distribuye en el sistema circulatorio en el sistema nervioso central en el ojo en la piel en el respiratorio en el músculo etc. Y dentro de los tejidos puede ser dentro del tejido o en forma de con distribución en el interno ¿Cuánto tiempo persisten los parásitos en el hospedero? Bueno pueden persistir dar algunas semanas dando lugar a infecciones agudas cosa que no es muy habitual les dije en las infecciones parasitarias ya que suelen tener un curso crónico entonces el ejemplo es Giardia intestinalis y Gryptopolinium parum fundamentalmente en niños menores en niños pequeños dan gastroenteritis como una infección que se suele autolimitar pero por lo general esas infecciones duran las infecciones parasitarias meses años o toda la vida del hospedador y hablamos de infecciones crónicas también Giardia es capaz de como dije lo mencioné antes también da infecciones crónicas la hidatidosis es una infección crónica el estronjiloides es un parásito que también produce infección crónica intestinal y tripanosoma cruzi que es el ejemplo de la enfermedad de Chagas es una infección crónica como mencioné es probable que si es por vía vectorial y una persona vive en un ambiente propicio desde el punto de vista sociocultural ambiental paisajístico para que lo pique una vinchuca este encuentro no lo va a tener si vive en un área endémica a los 20 años es probable que lo tenga durante su infancia y esa infección la va a mantener durante el resto de su vida sin dar síntomas bueno y por qué pueden persistir en el hospedero por qué el sistema inmune no se lo saca de encima bueno de alguna manera lo tiene un poquito a raya los parásitos pero le resulta muy complejo sacarse de encima por un lado por qué porque en el mismo hospedador el parásito presenta diferentes estadios diferentes estadios evolutivos o formas biológicas entonces el hospedador tiene que el sistema inmune gastar mucha energía para tratar de controlar a cada uno de esos estadios que pueden tener diferentes localizaciones y además algunos están en la sangre y se dejan ver pero otros están metidos en los tejidos entonces en esta guarida al sistema inmune le cuesta mucho más acceder para eliminarlo de una forma eficiente también presenta mimetismo o variación antigénica qué quiere decir esto mimetismo significa que se mimetiza con el hospedador es decir se pone una especie de disfraz poniendo antígenos que son propios del hospedador y el sistema inmune no se da cuenta que atrás de ese disfraz hay un parásito lo ve como algo propio y entonces no hace no ejerce un efecto inmunológico efector y o puede ser que presente variación significa que el sistema inmune lo ve genera una respuesta pero cuando la respuesta esta es generada es establecida el parásito ya presenta otro antígeno en su superficie entonces siempre va adelante de la respuesta inmune o modula la respuesta inmune entonces la manda para un sesgo que le permite su persistencia en vez de generar una respuesta que lo elimine mantiene una respuesta que le permite persistir durante mucho tiempo en el hospedador y muchas veces durante la preinfección la infección inicial puede producir una supresión transitoria para poder aumentar en cantidad y aumentar su población y establecer la infección de manera eficaz bueno ¿se previenen las enfermedades parasitarias? sí por supuesto se pueden prevenir sabiendo cuáles son las fuentes y vehículos que producen la transmisión y actuando sobre ellos y estudiando cómo conociendo cómo se transmite y en qué momento entonces puede ser que la fuente sea el agua el alimento el suelo o la presencia de reservorios los reservorios animales y en tal caso bueno serán por ejemplo en el ganado tiene que ver con pautas culturales y de alimentación y se transmiten a partir de de vectores como es la transmisión vectorial si es que existiera algunos de ellos se transmiten por por vía vertical cuando está presente en un reservorio biológico por ejemplo en el humano o por una transfusión o por un trasplante de órgano o por contacto con un fluido biológico o si no puede ser que la transmisión se transmite se dé por contaminación ambiental es decir contaminación con materia fecal humana o de animales o contaminación de los utensilios o de fomites con esa materia fecal o con fluidos bueno entonces cuando se transmiten las enfermedades parasitarias cuando no existen medidas profilácticas o ellas son totalmente ineficaces o ineficientes o porque no se puedan llevar a cabo que sean dificultosas instalarlas o de tipo una imposibilidad intrínseca para llevar a cabo esas medidas profilácticas o sea una persona que vive en el monte y que tiene una casa con de adobe o sea mucho no puede hacer para evitar no tiene evidentemente los medios para cambiar de vivienda entonces dan todas las condiciones para la transmisión o y en muchos casos también porque existe una digamos una carencia un manejo inadecuado de los recursos económicos destinados para llevar a cabo esas medidas profilácticas y lo más claro son las fumigaciones entonces de acuerdo para donde va el viento existen campañas de fumigación y cuando se detiene esta campaña de fumigación otra vez las enfermedades vectoriales emergen por eso siempre hablamos de enfermedades emergentes o reemergentes en la medida que muchas veces están controladas pero si se dejan de sostener las medidas de control esto es la fumigación entonces otra vez reaparece porque están dadas las condiciones para que se actúe entonces ¿qué datos contribuyen al diagnóstico presuntivo? bueno por supuesto que la interpretación de la patogenia perdón la interpretación de la clínica que no es más ni menos que como los mecanismos la expresión de los mecanismos patogénicos del parásito conociendo el ciclo biológico para poder entender a partir de una anamnesis también las condiciones epidemiológicas a través de un examen físico adecuado que me permite interpretar también la patogenia y el desarrollo de estudios complementarios que me ayuden a arribar un diagnóstico presuntivo a partir de conocer por qué estadio parasitario está en los creadores en este caso el creador humano cómo produce daño y cómo ese daño se traduce en signos y síntomas que tienen que estar interpretados por el personal y el médico entonces qué criterios se emplean para establecer el método de diagnóstico más apropiado y decir bueno se solicita tal o cual estudio primero conocer la etapa de infección porque uno es lo mismo cuando el parásito recién entró que se deja ver fácilmente y otras en etapa crónica cuando son más difíciles de encontrarlos entonces vamos a tener que buscar otra señal de su presencia que suele salvar respuesta inmune obviamente y cómo se establece la etapa o fase de infección por la epidemiología ¿no es cierto? o sea la enfermedad de Chagas si una persona tiene problemas cardíacos es probable que esté en la fase crónica entonces el diagnóstico va a estar encarado no en la búsqueda de parásitos sino como dije recién de la respuesta inmune de la clínica y también por criterios que son típicos para psicológicos y inmunológicos en cuanto a la posibilidad de encontrarlos o no en determinadas localizaciones entonces ¿qué muestra vamos a emplear para buscarlo y en qué momento obtenerla? bueno el conocimiento primero del ciclo biológico a ver si tengo que pedirle sangre si tengo que hacer una técnica mucho más invasiva para encontrarlo o si muestras de más sencilla obtención van a ser útiles para el diagnóstico también asignar al paciente un determinado grupo en riesgo ¿no es cierto? pensar si es un paciente que se debate contra la vida o la muerte es probable que se justifiquen mariobras mucho más invasivas que las normales porque necesitamos un diagnóstico pronto para poder instaurar el tratamiento y por supuesto que características estructurales y funcionales del parásito ¿no es cierto? obviamente si están en el intestino va a ser muy fácil buscar la semateria fecal pero si están en el pulmón va a ser un poquito más complejo ¿no? o en el hígado va a ser más complejo encontrarlo bueno y a partir de allí se emplean como métodos de certeza métodos directos que me permitan ver al parásito o alguno de sus componentes por ejemplo de su genoma o métodos indirectos que son la valoración de la respuesta inmune entonces la pretensión del sistema de salud es identificar con la mayor sensibilidad y especificidad posibles es decir cuando digo negativo es negativo cuando digo es positivo es positivo y si digo positivo es furanito de tal en forma específica con el mayor criterio posible usando los métodos adecuados que me permitan llegar a esa conclusión entonces también va a ser importante tratar de lograr una gran eficiencia diagnóstica con la menor invasividad porque si la invasividad pone en juego otras variables y depende de la etapa de la infección como dijimos si es agurocrónica en dónde está el parásito o la estructura del parásito cuál es la respuesta inmune del hospedador si es normal o está inmuno comprometido y el tipo de muestra y cuál es el momento para tener entonces vamos a tener para investigarlos una sospecha de tipo clínica a través del examen físico y de los exámenes de laboratorio de imágenes y a través de una sospecha y entonces empezamos la clase diciendo cuándo estudiamos los parásitos y bueno dado que nuestro país tiene cada vez más una localización neotropical es decir si antes era subtropical y templado estamos viendo que cada vez gracias al famoso cambio climático su distribución es cada vez más tropical si no no estaríamos hablando del dengue como lo estamos hablando actualmente y esta localización posibilita esta transmisión efectiva de un gran número de enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas en general por eso el uso del dengue y dado el carácter endémico de muchas de algunas parasitosis que son independientes del cambio climático sino que están dadas las condiciones geográficas sociales y económicas para mantener el ciclo de vida del parásito en forma permanente y que aparecen otras dado la digamos de la intervención que tiene el humano no solo por el cambio climático sino también la intervención humana en el ambiente como cuando hace un rato hablé de la deforestación que hace que aparezcan parasitosis emergentes que antes por ahí se desarrollaba en su ciclo de vida en el ambiente silvestre pero ahora afecta a los humanos entonces todo esto junto con muchas de ellas están asociadas a factores de pobreza es que en países de nuestra región siempre hay que pensar en parásitos como causas de enfermedades entonces a modo de conclusión los parásitos estrictamente constituyen un grupo muy heterogéneo porque son tan parásitos un parásito unicegular como un piojo o un gusano de 5 metros y son ubicuos están en todos lados en gran cantidad de hospedadores que pueden ser vertebrados invertebrados y en el ambiente y su éxito en la biosfera son debidos en primer lado que tienen muchos métodos o mecanismos de transmisión algunos de ellos tienen muchos métodos y son redundantes para asegurar la transmisión además son capaces de producir o persistir prolongadamente en los pederos entonces esto asegura que exista posibilidad de transmisión y mantenimiento de la infección una persona que tiene enfermedad de chagas en forma crónica y que convive con vinchucas es fuente de infección a las vinchucas que conviven con él durante toda su vida su capacidad reproductiva o sea los parásitos también tienen capacidad de reproducir de bien sexual o sexualmente y generar mayor mayor progenie o un potencial biótico notable y también existen nichos adecuados para perpetuarse cuando hablo de nichos adecuados hablo de situaciones geográficas sociales culturales económicas que le asegura su perpetuación y por otro lado existen factores biológicos ambientales sociales políticos económicos que hacen a veces muy difíciles o que obstruyen las medidas de control y erradicación o erradicación entonces siguen existiendo entonces también la mayoría de estas enfermedades tenemos que decir que son prevenibles y son diagnosticables no son cosas extrañas como las que están pasando ahora que son más difíciles sino que son archiconocidas y fácilmente conocidas pero para eso para poder prevenir y diagnosticarlas necesitamos implementar medidas profilácticas adecuadas con esto de proveer de agua potable proveer de saneamiento etcétera etcétera que puedan permitir reducir su prevalencia y además un sistema de salud que permite establecer un diagnóstico precoz en las poblaciones de riesgo ¿no es cierto? porque muchas veces en estas poblaciones de riesgo el diagnóstico precoz permite la intervención médica y si asegurar la cura en etapas más crónicas quizás esto no es posible y para esto que esto sea factible es importante la utilización de recursos económicos disponibles para lograr mejoras ambientales y ambientales en general particularmente en ámbitos de mayor impacto de estas enfermedades que por lo general afectan a gente que vive en condiciones de pobreza ¿sí? entonces esto va a ser posible de llegar a esta situación si se producen cambios en los sistemas socioeconómicos en la distribución de estos recursos y se pongan prioridad de necesidades de sectores con menos recursos en donde en muchos casos la existencia de parasitosis por ejemplo los niños van a la consulta médica se les da tratamiento pero vuelven en un ambiente social cultural ambiental en donde persiste la parasitosis entonces se vuelven a reinfectar y esto realmente alte especialmente si los niveles son muy altos altera o afecta la capacidad de desarrollo de esa criatura la capacidad que se va a la capacidad de eso